Hola mi gran comunidad de suscriptores, visitantes y futuros suscriptores. Una vez más teniendo la oportunidad de saludarnos, su amigo Gilberto Pastrana y mandándoles un cordial saludo desde el canal de Gilberto Pazma. En esta ocasión vamos a hacer la descripción y uso del dispositivo que vemos en pantalla, el cual es una fuente de alimentación para nuestras protoboards. Es importante mencionar que este tipo de fuente no nos permite utilizarlo en las protoboards de marca Steren. Esta fuente va a ser muy útil para nuestros proyectos, dado que nos provee de dos voltajes, 3.3 y 5 volts respectivamente, ya que la mayoría de los proyectos que desarrollamos con Arduino requieren de ese tipo de voltaje. Vamos a pasar a ver la lista de materiales que vamos a utilizar para hacer la demostración de cómo se utiliza dicha fuente. Acompañen, un cautín, pinzas de corte, tabla protoboard, cables, pinzas caimán y fundas, el jack macho universal, nuestra fuente de alimentación que puede ser de 6 a 12 volts, soldadura, cables macho macho y el multímetro. Demos paso a nuestra primera sección de saludos especiales que en esta ocasión son para X Somos Chavos, Jesús Leiva y Jacinto Guardado. Nuevamente muchísimas gracias por su participación activa en el canal, por la permanencia en esta gran comunidad, agradeciéndoles que continúan con nosotros en esta gran aventura del conocimiento. Iniciamos entonces con nuestro video. Vamos a ver la placa. Para empezar es el modelo 545043. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Tenemos esta serie de pines que nos van a permitir acomodar un jumper para que nos den 5 volts, que estén en estatus apagado o 3.3 volts. Vamos a ver la disposición que tiene de polaridades positivo o negativo en los pines de conexión con la protoboard, sus reguladores de voltaje, capacitores, resistencias, el diodo indicador, más pines de conexión para una alimentación superior de la placa. Tenemos estos pines del otro extremo de la fuente que también respectivamente, dependiendo de la conexión, nos van a dar 5 volts, va a estar apagado, 3.3 volts. Volvemos a ver la conexión en la placa. Vemos la fuente de alimentación que puede ser por USB. Tenemos el switch y nuestro jack macho de alimentación. Por la parte de abajo vamos a ver los pines que van a hacer la conexión con nuestra protoboard. Para poder hacer los cambios de voltaje simplemente basta con cambiar el jumper así como estamos viendo. Así nos estaría dando 5 volts. Y de esta manera nos estaría entregando 3.3 volts. Vamos a ver la conexión con nuestra protoboard, atendiendo la polarización que tienen los pines de nuestra tabla y los indicadores que tiene nuestra tabla protoboard. Por uno de los extremos de la tabla podemos ver que quedaría entonces la indicación invertida. Vamos a tener que darle la vuelta para respetar los indicadores de polarización y que no tengamos problemas al momento de conectarla. De esta manera vamos a insertar los pines que tienen inferiores, como se ve en pantalla. Vamos a hacer la inserción completa y una vez que la tenemos en esta posición prácticamente ya está completamente utilizable. Vamos a insertar estos cables más para comprobar los voltajes que nos va a entregar la fuente. Bien, para esto vamos a preparar nuestra fuente. En este caso estoy utilizando una fuente de 12 volts. Vamos a poner las capuchas de protección y las pinzas caimán. Lo vamos a soldar. Utilizamos la tercera mano para poderlo soldar. Lo soldamos de los dos extremos, tanto del polo positivo como del polo negativo. Una vez que lo hayamos soldado, ponemos las cubiertas o fundas de protección de las pinzas. ¿Por qué estamos utilizando esto o haciendo esto con la fuente? Bueno, porque puede ser una fuente que nos sirva para otro tipo de proyectos. En este caso, pues no nos conviene tener un conector específico, ya que muchas veces determinado tipo o tamaño de conectores nos impiden o nos complican la conexión para otro tipo de proyectos. Ahora vamos a hacer la preparación de nuestro jack macho. Igual vamos a insertar en cada uno de nuestros terminales los cables de alimentación. En este caso, la polarización que tiene nuestra fuente es que en el centro debemos de colocar el polo positivo y en el extremo el polo negativo. De esta manera soldamos y dejamos preparado. Una vez que soldamos, vamos a juntar los cables. Vamos a presionar las aletitas que tiene para sujeción de los cables y que no tengamos problemas posteriores de desconexión. Ahora vamos a insertar su cubierta protectora y lo atornillamos. Del otro extremo de nuestro conector vamos a también insertar las fundas de nuestras pinzas caimán que son las que nos van a permitir conectarlo con la fuente. Conectamos de igual manera el polo negativo, soldamos, conectamos el polo positivo, soldamos y por último colocamos las fundas protectoras. ¡Gracias! Una vez que tenemos terminado nuestro jack, ya lo podemos conectar directamente a nuestra fuente. Ahora sí tenemos todo listo. Vamos a pasar a nuestra segunda sección de saludos. En esta ocasión tocan los saludos para... Muchísimas gracias por sus comentarios, por su participación activa en el canal, por su compañía y su permanencia. Reciban también ustedes un cordial saludo de su amigo Gilberto Pastrana. Invitándolos también a que continúen con nosotros en esta gran aventura del conocimiento. Continuamos con nuestro video. Vamos a medir los voltajes que nos están entregando. Tanto el eliminador que vamos a utilizar para alimentar la fuente, como las salidas de la fuente. Para esto vamos a utilizar entonces nuestro multímetro. Vamos a conectar los extremos con nuestras puntas caimán y vamos a ver entonces. El eliminador con el que vamos a alimentar nuestra fuente nos está entregando 12 volts. Conectamos ahora el eliminador a la fuente que ya tenemos conectada a nuestra protoboard y vamos a comprobar primero que nuestra fuente esté trabajando. Vamos a ver primero. Presionamos el switch de encendido y vemos que el LED indicador enciende. Lo volvemos a presionar y se apaga. Está funcionando correctamente. Tenemos ahora de un extremo 5 volts y del otro 3.3. Vamos a hacer las respectivas mediciones y comprobar que nos están entregando esos voltajes. Para poder medir el otro extremo o hacer cambios es importante apagar la fuente y cambiamos los jumpers. La siguiente combinación ahora nos va a dar en el extremo inferior 3.3 volts y en el extremo superior 5 volts. Volvemos a apagar nuestra fuente y podemos cambiar nuevamente los jumpers. Ahora de los dos extremos nos va a dar 5 volts. Volvemos a apagar nuestra fuente y cambiamos nuevamente los jumpers. Y ahora nos va a entregar 3.3 volts en cada extremo. Vamos a quitar los cables y ahora vamos a medir los pines de alimentación superior. Como podemos ver entonces tenemos toda una línea de tierra y en los dos primeros pines nos tiene que entregar 3.3 volts. En los dos segundos nos entrega 5.5 volts. Con cualquiera de los extremos de tierra que conectemos podemos hacer la medición y nos debe de entregar el mismo voltaje. Con esto estamos llegando al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este video. Esperando haya sido de completa utilidad y como siempre si tienen algún conocido que esta información les pueda servir no duden en compartir. Nos vemos en una siguiente emisión y como siempre su amigo Gilberto Pastrana queda con ustedes. Hasta la próxima.